A través de Andalucía, por haber sido capaz de poner por delante los intereses de quienes que atraen a Andalucía políticas que le han hecho daño, políticas que han deteriorado los edades y que ponen en riesgo cierto la sostenibilidad de nuestro entorno. Tenemos un programa potente y queremos acreditar...